y qué tal cómo están pronto se encuentren bien donde quiera que estén siempre con salud prosperidad y luz de su camino y hablando de camino estamos por aquí por el valle del chota entre la provincia de imbabura y el carchi es un semi desierto miren esto qué belleza he caminado toda esa loma es súper súper lindo miren los pencos full cactus es súper lindo por aquí esta zona y para andar en la moto es ricas o justamente por aquí pasa la carretera panamericana miren qué lindo de esas montañas que están allá al otro lado es la provincia del carchi súper 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 lindo miren esto aquí están estos clásicos musgos mire lindazo súper lindo de esto el valle del chota tiene unos paisajes realmente increíbles para andar en la moto es ricasos de esta nota oye tienen que venir a conocer el valle del chota entre las dos provincias y usualmente hay tunas miren ahí hay una tuna esto de aquí salen las frutas que son las tunas allá y por todavía no están maduras donde está esa flor y ella ya también van a salir más aquí hay unas miren todavía están verdes son deliciosas hay que tener cuidado porque tienen un pelito de esos y es peligroso esto para caminar es súper 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 lindo es súper lindo esta parte para que también ya pues ya nos vemos i'll be seeing you guys around take care yupay chani yupay chani calla cama calla cama nos vemos